Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, ojito, porque puede haber un bombazo inesperado, que ojalá pase, pues en parte, sí, sinceramente, Cristiano Ronaldo, no hace falta presentaciones, puede volver a Europa, a Champions, ¿por qué? Porque hay un equipo que lo quiere fichar, aunque habrá que ver si realmente Cristiano quiere volver, pero es un equipo muy interesante como el Bayern Leverkusen, que ha hecho grandes cosas esta temporada, Salvia Alonso de entrenador, grandes jugadores, y oye, si viene este equipo a jugar a Champions en un buen momento, Cristiano le hacen esa oferta, pues oye, le vendría bastante bien, es verdad que está en Arabia, estará muy a gusto allí, tranquilo, pero oye, puede tener la oportunidad de volver a marcar goles en Champions. que es su competición, que es su competición, y estaría bastante bien verle por los campos europeos otra vez, y quién sabe, si algún día, imagínate un enfrentamiento, Leverkusen-Real Madrid y está Cristiano en el equipo rival, cosa que no ha pasado nunca, porque desde que se fue, nunca nos hemos enfrentado a él, si mal no recuerdo, entonces, oye, es una oportunidad muy interesante para Cristiano, pero él va a aceptar, no lo sé, no lo sé, veremos, pero sería bastante interesante.